Aquí todo lo que sube tiene que bajar Así que bebo, pues no te prestes si tú sabes que no tienes con qué frontear Tú sabes que todo lo que sube tiene que bajar Tú sabes que la carretera está que a ley y tú con nosotros te puedes quemar Aquí todo lo que sube tiene que bajar Así que bebo, pues no te prestes si tú sabes que no tienes con qué frontear Tú sabes que todo lo que sube tiene que bajar Tú sabes que la carretera está que a ley y tú con nosotros te puedes quemar Te puedes quemar, papo, escúchame bien, gusarapo No te la vengas guillar de guapo Aquí todos somos hombres y cargamos lo mismo Ahora te dicen papo alérgico Tú conmigo no puedes, soy el rey de todas las redes Pelé y ahora me dicen my weather Tengo el campeonato, soy número uno No me iguales, bobo, como yo ninguno Como yo ninguno, nadie me puede igualar Tú sabes que corremos fino Pero si te miras lo que te puede pasar Pero como yo ninguno, nadie me puede igualar Tú sabes que corremos fino Pero si te miras lo que te puede pasar Aquí todo lo que sube tiene que bajar Así que bebo, pues no te prestes Si tú sabes que no tienes con qué frontear Tú sabes que todo lo que sube tiene que bajar Tú sabes que la carretera está que a ley Y tú con nosotros te puedes quemar Aquí todo lo que sube tiene que bajar Así que bebo, pues no te prestes Si tú sabes que no tienes con qué frontear Tú sabes que todo lo que sube tiene que bajar Tú sabes que la carretera está que a ley Y tú con nosotros te puedes quemar Yo me desenfoco, no me hagas ronca al canto de loco Porque si no te doy uno poco No te doy saoco, con los puños yo te bajo el moco Me vas a respetar como respetas Como yo ninguno, nadie me puede igualar Tú sabes que corremos fino Pero si te miras lo que te puede pasar Pero como yo ninguno, nadie me puede igualar Tú sabes que corremos fino Pero si te miras lo que te puede pasar Como yo ninguno, nadie me puede igualar Tú sabes que corremos fino Pero si te miras lo que te puede pasar Pero como yo ninguno, nadie me puede igualar Tú sabes que corremos fino Pero si te miras lo que te puede pasar No se equivoquen Este es el True Voice La voz verdadera Un poquito de maleateo Para matar la costumbre La voz verdadera La voz verdadera Gracias por ver el video.